Bienvenidos a una nueva edición de su programa de noticias por su canal comunitario alternativo cambio21.tv con las noticias más relevantes en el ámbito local nacional e internacional soy Adolfo Carrillo Aguirre y todos sean bienvenidos vamos a comenzar con nuestra emisión vamos a la información por ahora vamos a seguir un orden diferente al que hemos siempre utilizado para informarles a ustedes vamos a hablar de un hecho muy relevante y trágico sucedido en Francia concretamente en París donde hubo un ataque terrorista en ocho localidades diferentes de esa ciudad tan importante conocida como la ciudad de Luz vamos a la información al respecto como dijimos de muy nefastos hechos adelante la capital francesa París fue sacudida por ocho ataques coordinados y hubo entre ellos varias explosiones cerca del estadio de Francia así como tiroteos en dos restaurantes en un bar en un centro comercial y lo más grave una toma de renes en una sala de conciertos en total de acuerdo con los primeros informes policiales los ataques han dejado más de 130 víctimas mortales como ya señalábamos también se dieron tiroteos en dos restaurantes y un bar donde se oyeron disparos cerca de los restaurantes Le Petit Comboche y Le Carillon ubicados en las esquinas de calles Alibert y Bichat en el norte de París de acuerdo con los informes de los policías dos hombres fueron identificados armados con rifles Kalashnikov que abrían fuego en los restaurantes señalados dejando entre 12 y 14 muertos y una decena de heridos otro ataque fue en el bar Belé Equip de la calle Cheroné en el distrito 11 con un saldo de 19 víctimas mortales y 14 heridos también se informó que hubo ataques en el centro comercial Les Halles y en la sala Bataclan así como explosiones cerca del estadio de Francia donde se disputaba un partido de fútbol amistoso entre la selección local y la alemana de los cuales según los informes han sido provocadas por terroristas suicidas el presidente Francois Hollande que estaba presente en el evento deportivo fue evacuado del estadio por precaución por razones de seguridad todas las entradas fueron cerradas en dicho estado estadio incundió el pánico obviamente se informó que se tomaron renes en el teatro Bataclan por un grupo de desconocidos que retuvieron a centenares de personas que habían acudido al concierto del grupo musical Eagles of the At Metal como renes en el teatro Bataclan de acuerdo con los testimonios de los renes que lograron escapar del teatro entre 6 y 8 terroristas estuvieron matando a sangre fría a las personas retenidas varias horas después del inicio del ataque la policía ha tomado por asalto a la sala del concierto en una acción que ha dejado 5 terroristas muertos dos de los cuales se suicidaron durante el operativo el número de víctimas como resultado de dicho atentado según las fuentes policiales se ha elevado hasta más de 100 personas simultáneamente frente al edificio del teatro se ha registrado un tiroteo que ha dejado 6 cuerpos yacientes en la calle de Cherón la situación impide el acceso a la zona de los médicos que podrían determinar si estas personas están heridas o muertas el presidente de Francia declaró el estado de emergencia y ha dicho que se cierran todas las fronteras del país tras los ataques los terroristas quieren que tengamos miedo pero vamos a derrotarlos ha asegurado el mandatario Galo de acuerdo con el Ministerio del Interior francés actualmente 1.500 soldados están siendo desplegados en París este acto tiene un significativo sin procedentes indicaron las autoridades y debido a ello Holán ha declarado el estado de emergencia como ya señalamos y ha ordenado el cierre de todas las fronteras habiendo señalado también que los terroristas quieren que tengamos miedo pero vamos a derrotarlos ha asegurado el mandatario quien se ha dirigido a la nación y ha pedido a todos los franceses que se mantengan fuertes y muestren compasión y unidad ante estos acontecimientos trágicos y señaló hay mucho que temer pero tenemos que enfrentarnos a este miedo como una nación que debe como que sabe como aunar sus fuerzas y enfrentarse a los terroristas las reacciones en las redes también se inundaron de opiniones y condenación e indignación señalando que este viernes sangriento en París fue descrito por testigos que señalaron al principio creímos que eran parte del espectáculo y otros expresaban que los civiles pagan errores del gobierno que apoya a los terroristas los más expresaron inundando las redes sociales con condolencias mediante el hashtag Pride por París el sábado se informó que mueren dos mexicanos en el atentado de París en Comento según la revista Proceso indicando que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que dos mujeres con doble nacionalidad una mexicana española y otra mexicana estadounidense murieron a consecuencia de los ataques perpetrados en París sin embargo la dependencia no dio más detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron los decesos la canciller indicó que se mantiene el contacto con las familias de las víctimas a quienes se les han expresado las más sentidas condolencias por parte del gobierno de México cabe destacar que los países del mundo expresaron sus condolencias a Francia y México ya se pronunció en ese sentido el día 14 de noviembre se inició la convención de Viena cabe mencionar pues que esta este evento ya estaba previsto antes de los trágicos acontecimientos para tratar precisamente el tema de la guerra en Siria donde obviamente actúan los terroristas de ISIS o del autonómago de Estado Islámico habiendo participado 18 países encabezados por Estados Unidos y Rusia donde participaron Lavrov ministro de relaciones exteriores de Rusia quien señaló que se fortalece una coalición eficaz para luchar contra el terrorismo posicionamiento que pudo verse que pudo verse en vivo por el canal www.cambio21.tv y presenciamexico.com con señal de actualidad .rt.com el portal de Rusia sería Today más tarde se informó que en la sala Bataclan habían abatido a dos atacantes y que solo 100 personas fueron asesinadas y cuya lugar tenía capacidad de más de mil personas también se señaló que cada uno de los atacantes ejecutaba persona por persona las reacciones de los líderes de las potencias no hicieron esperar y desde ese día es de destacar que Putin declaró que juntos contra el mal universal llamamos a combatir el terrorismo uniendo esfuerzos en una cumbre informal del bloque BRICS en el marco de la reunión del G20 en Turquía asimismo este líder internacional ruso señaló que entendemos muy bien que combatir la amenaza terrorista y ayudar a millones de personas que perdieron sus hogares se puede hacer solamente uniendo los esfuerzos de la comunidad mundial y también informó al portal RIA Novosti que el líder ruso tachó como horror los ataques terroristas que tuvieron lugar en Francia y que ese líder señaló que nos compadecemos a las personas afectadas y siempre estaremos a favor de unir esfuerzos para hacer frente a la amenaza terrorista de manera eficaz señaló según esta revista el jefe del estado ruso otros líderes de los países BRICS también mostraron su compasión a las víctimas de los ataques terroristas en París por otra parte Francois Hollande mandatario galo afirmó que lo que pasó en París es un acto de guerra cometido por un ejército idajista del estado islámico e hizo un llamamiento a la unidad indispensable contra la amenaza terrorista ya en el 2014 ese grupo terrorista había revelado que algunas zonas del planeta quería conquistar en un plazo de 5 años por último cabe destacar que este domingo 15 de noviembre se informó a través del portal Rusia Today que se reunieron Putin y Obama y acordaron que los ataques en París intensificaron la necesidad de solucionar el conflicto en Siria los líderes de estos países respectivamente afirmaron durante una reunión celebrada en el marco de la cumbre del G20 en Turquía que los ataques en París han intensificado la necesidad de solucionar dicho conflicto el servicio de prensa de la Casa Blanca informó que las conversaciones entre muchos presidentes duraron entre varios estos dos presidentes duraron 35 minutos y las calificó como un debate constructivo también se informó que dicha conversación entre los dos mandatarios trajeron avances sobre el conflicto en Siria toda vez que se informó que dichos líderes señalaron que en Viena se observó cierto avance en el campo de la diplomacia puesto que los presidentes Obama y Putin en particular coincidieron en que la transformación política es necesaria y debe ser realizada y controlada por los propios sirios aclaró el servicio de prensa de la Casa Blanca antes de llevar a cabo la transición política es necesario que se celebren las conversaciones entre la oposición y el gobierno sirio con mediación de la ONU informó Ria Novosti los objetivos estratégicos de Rusia y Estados Unidos de la lucha contra el terrorismo son semejantes pero todavía persisten algunas diferencias en las tácticas afirmó el ministro ruso Ushakov sobre la cuestión ucraniana también también dialogaron Obama y Putin por lo que respecta a Obama reafirmó que su apoyo en la plena aplicación de los acuerdos de MISC incluye la retirada de las armas pesadas de la línea de fuego y esa retirada de todos los combatientes extranjeros la liberación de los renes y la restauración de la paz en la frontera en la frontera internacional dicha conversación como ya señalamos fue celebrada en el marco del G20 en Turquía y en una pausa de la reunión de los BRICS en su sesión cumbre en esa información se señaló que Putin afirmó que es posible combatir la amenaza terrorista solamente si se unen todos los esfuerzos y sobre el terror que azota a París y en general diferentes partes del mundo cabe hacer un comentario estos temas desde nuestra opinión nos incomodan a todos todos los muertos por el terrorismo y cuáles que el crimen por estos motivos son delitos generados por el odio y por ello quizás son más atroces y delendables unos pocos por su número de victimados como fue el caso de París no son menos o más importantes todas y todos son seres humanos masacrados en otros países como los recientes en Líbano por mencionar solo uno a los cuales les fue cortada su posibilidad de vivir sus respectivas vidas a las que tenían derecho y les fueron arrancadas por el fanatismo el miedo la codicia la vanidad la soberbia el deseo de prevalecer y dominar a los demás las doctrinas filosóficas políticas o visiones religiosas que conllevan a fomentar el odio y no la fraternidad y el amor son una aberración psicópata de la mente humana de un malestar del alma y una negación del espíritu que en esencia somos pero que por egoísmo o ignorancia no practicamos esto ha sido todo en la información internacional vamos a un mensaje de nuestro patrocinador y regresamos con ustedes con mayor contenido informativo en el ámbito nacional adelante somos IMSSA ingeniería en manufacturas y servicios somos una empresa líder en la frontera del norte de México somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria señor empresario si usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat en IMSSA nos encantaría saber de usted solo póngase en contacto en nuestros establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera en Ciudad Juárez en la calle Pinonceli 9450 Colonia Puente Alto y en el paso Texas en la avenida Hayes número 4020 no espere más estamos para servirle en IMSSA Ingeniería en Manufacturas y Servicios de nuevo con ustedes estimados radioescuchas vamos a informarles a ustedes sobre dos notas relevantes en materia nacional o que tienen que ver con repercusiones en nuestro país primero primero vamos a informarles sobre una resolución de la de una de las salas de la Suprema Corte de Justicia donde se determinó la protección de la justicia federal mediante un amparo a cuatro personas para el uso recreativo de la marihuana un hecho que definitivamente es controversial y para ello vamos a contextualizarlo con mayor información vamos a ella en el ámbito nacional en días pasados sobresale la noticia sobre la decisión de una de una sala de la Suprema Corte que concedió el amparo a cuatro personas para el uso recreativo de la marihuana bien estimado de estimada audiencia para dar el contexto exacto sobre el tema es de comentar que en el portal sin embargo del pasado día de cinco de noviembre se informó que la aprobación por parte de la Suprema Corte de Justicia del consumo recreativo de la marihuana para uso lúdico a cuatro personas no sienta jurisprudencia ni tampoco significa que en México se haya despenalizado de esa misma manera expertos explicaron que este es solo un pequeño paso para abrir el gran debate que permita su uso generalizado para fines médicos y recreativos también explicaron abogados y académicos que lo que aprobó la Corte fue una tesis aislada que solamente permite la siembra y el consumo de las cuatro personas incluidas en el amparo pues para que su uso generalizado es necesario aplicar una reforma a la ley general de salud que considera que una persona puede cargar cinco gramos sin ser criminalizada para que sea despenalizada la resolución es muy acotada también lo señalaron no tiene efectos generales por lo que es conservadora y eso habla que seguramente hubo un diálogo entre el ejecutivo y el poder judicial en esta materia y ni el ejecutivo ni el legislativo están preparados todavía para legislar el consumo recreativo y de salud de uso farmacéutico de la marihuana este tema no está aterrizado solo en el en ese amparo a esa organización por esa decisión va a ser poderosa se consideró de todas maneras que esto iba a ser bastante importante porque siento un precedente de análisis al respecto cabe comentar que para la medida para que la medida siente jurisprudencia según explicaron abogados como ya lo señaló la presidencia de la república son necesarios precisamente cinco resoluciones en su mismo sentido por lo que hasta ahora la siembra para consumo personal la posesión de una gramaje superior que contempla la ley la comercialización siguen prohibidos explicó Humberto Castillejo Cervantes consejero jurídico de la presidencia de la república para mayor información sobre el tema que nos ocupa cabe destacar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra del consumo recreativo de la marihuana como habíamos dicho y esa medida fue avalada por los ministros Arturo Saldívar Olga Sánchez Cordero Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ramón Cosío Díaz solo el ministro Jorge Mario Pardo la rechazó y esta resolución cabe destacar que deriva del hecho de que Francisco Torres Landa y otros cuatro personas crearon la sociedad mexicana de autoconsumo responsable y tolerante para impugnar cinco artículos de la ley general de salud y pedir autorización para sembrar producir y consumir marihuana sin fines de lucro a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios la COFESPRIS derivado de todos estos acontecimientos el presidente Peña Nieto fijó su posicionamiento en una entrevista que concedió en el hangar presidencial después de su gira por Baja California Sur sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia en Comento y sobre el amparo que fue concedido a las personas señaladas destacando que ese fallo no abre de ninguna manera ni significa legalizar el consumo de la marihuana ni significa tampoco la comercialización ni el trasiego de la misma abundando también que a reserva de hacer un comentario todavía mucho más amplio sobre ese reciente fallo en un trayecto en el trayecto la corte y particularmente el grupo de ministros ha resuelto sobre el uso lúdico de la marihuana y en ese sentido señaló que quería ser muy preciso en la posición del gobierno de la república primero el gobierno respeta y acata las definiciones que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente en este tema y señaló también que tenía claro que esta posición y esa definición abre un debate amplio para eventualmente llevar una regulación en el tema del consumo de la marihuana y de inhibir su consumo y de establecer políticas para que entre la población haya claridad de cuáles son los efectos nocivos o no del consumo de la misma también queda queda claro señaló el mandatario que debe haber comentarios amplios sobre qué significa el fallo de la Suprema Corte a su mismo abundó que esto no significa que es que se dé libertad ahora a la comercialización al consumo y a la legalización del consumo de la misma y está aclaro que los efectos de este fallo son para quienes han invocado la protección de la justicia federal para el consumo de la marihuana y sobre esto también señaló que valía la pena que puntualizáramos el alcance que tiene el fallo de la Corte y que debe quedar claro que ese pronunciamiento abre un espacio y a un amplio debate sobre la marihuana y su consumo el mandatario también indicó que me he pronunciado por la necesidad de abrir un debate amplio sobre las políticas públicas que se han seguido y más cuando estamos observando que en varias partes del mundo eventualmente se ha legalizado el consumo de la marihuana y en México es una actividad que aún está penalizada y criminalizada y no podemos ser incongruentes el mandatario preciso en su conferencia que quería dejar claro y evidentemente muy señalado que las áreas del gobierno de la república habrán de cumplir de ampliar la explicación y lo haré personalmente sobre lo que lo que sí permite y lo que claramente señala como prohibido y lo que no está permitido para no generar confusión entre la población como consecuencia de ese posicionamiento del presidente el secretario de Gobernación Osorio declaró que México está a disposición total de analizar y debatir el tema y se reunió con los integrantes de la Comisión Global de la Política de Drogas a quienes planteó que México está en la mejor disposición de debatir y analizar este tema con total apertura seriedad y responsabilidad en torno precisamente a la despanelización eventualmente de la marihuana se pretende ese análisis abarcar en tres etapas una primera fase con especialistas organizaciones y académicos una segunda abierta a la sociedad con información especializada y un tercer paso será la discusión en el Congreso sobre las rutas a seguir al respecto de todos estos acontecimientos relativos a la decisión de la Suprema Corte sobre el uso recreativo de la marihuana a través de la resolución de amparo en favor de cuatro personas cabe comentar que derivado de la andanada de críticas y posicionamiento del presidente Peña y de los tuiteros y cibernautas el senador Fallad quien había presentado una iniciativa para regular los medios por internet conocida como ley ciber mordaza y que impulsó esa iniciativa que fue llamada por los mismos cibernautas con la etiqueta ley ciber mordaza pero que tuvo que retirar luego de las críticas desatadas en las redes sociales en las que denunció un intento de amordazar a los usuarios de internet el senador del PRI de un paso atrás y adelantó que empezaría de cero escuchando a la sociedad civil y las víctimas la iniciativa privada y las autoridades después de días sujetos a críticas dijo que está dispuesto a desecharla y hasta prenderle fuego ante todas esas circunstancias cabe comentar que ya se abrió la caja de Pandora sobre este problemático tema serán las instancias de gobierno las universidades las iglesias y la sociedad civil en su conjunto quienes se pronuncian y debatan tan trascendental tema estaremos al tanto y les informaremos por este su canal de televisión cambio 21 de nuevo con ustedes ya dimos cuenta de esta nota tan controversial como ya lo señalábamos y la contextualizamos vamos a otra nota importante luego de un mensaje de nuestro patrocinador somos IMSA ingeniería en manufacturas y servicios somos una empresa líder en la frontera del norte de México somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria señor empresario si usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat en IMSA nos encantaría saber de usted solo póngase en contacto en nuestros establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera en Ciudad Juárez en la calle Pinonceli 9450 Colonia Puente Alto y en el Paso Texas en la avenida Haze número 4020 no espere más estamos para servirle en IMSA ingeniería en manufacturas y servicios de nuevo con ustedes ya iniciaremos la información de la segunda nota relevante que este canal y este noticiero ha determinado como relevante para nuestro país hablamos de qué es o qué significa o qué consecuencias negativas o positivas traerá para nuestra nación la suscripción del acuerdo a TPP que viene siendo un acuerdo que le llaman de traspacífico de comercio vamos a mayor información para entender hasta dónde va a afectar la industria y el comercio nacional por parte de las compañías transnacionales y obviamente que México suscribió conjuntamente con otros latinoamericanos como Chile y Perú vamos a informarles y contextualizar los hechos que traerán consecuencias para nuestro país vamos a la información se señala que el TPP ese acuerdo del traspacífico torpedea el agromexicano en tanto que cientos de productos agroalimentarios extranjeros quedarán sin arancel en México vamos a la información en detalle los productos que quedarían libres de arancel serían granos básicos huevo aceite comestibles verduras y frutas atún sal aceites frutas y hasta bulbos de maguey en la leche y sus derivados la libre importación desde nueve países con cupos anuales será por cuotas precisamente anualizadas en materia de telecomunicaciones el comercio de servicios está sobre la privacidad con el ATP México debe extender exención de aranceles a más países según se señaló y esos productos que podrán importarse sin apego de aranceles de todos los países que conforman el acuerdo de asociación transpacífico aunque las naciones con las que México tiene acuerdos comerciales principalmente Estados Unidos y Canadá ya gozan de tal exención en el caso de la leche cabe comentar y también sus derivados su industria es considerada sensible en México el gobierno aceptó que se importen sin el pago de impuestos desde nueve naciones entre ellas Nueva Zelanda pero limitadas a cuotas anuales que se incrementa con el tiempo de acuerdo con los documentos de negociación del propio acuerdo la tasa cero la tasa cero en aranceles que ya existe para miles de productos que México compra a sus socios comerciales vigentes se extenderá para Brunei Australia Malasia Nueva Zelanda Singapur y Vietnam con lo que se pretende intensificar relaciones comerciales por medio de dicho acuerdo se destaca también el caso de las importaciones del maíz amarillo y blanco trigo común frijol para siembra así como el arroz con cáscara y el descascarilla carga o páreo para la que dichas naciones no pagarán impuestos las fracciones arancelarias indicadas se indicó son de categoría de grabación EIF que eliminarán por completo y los bienes que harán libres de arancel aduanero a partir de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo para México explicó la Secretaría de Economía y enlistó miles de productos con tal categoría entre ellos destaca el caso del huevo fresco para consumo humano que está marcado con una fracción arancelaria del 45% hasta ahora pero al quedar etiquetado con las siglas EIF indica que se desgravará en cuanto entre el vigor el controvertido acuerdo también se pretende eliminar en primer año del acuerdo el arancel vigente de 20% de las manzanas y limones y extender para todos los socios de la ATP la taza cero para las semillas de cebolla jitomate zanahoria rábanos espinaca brócoli calabaza chiles dulces o de pimientos así como la lechuga el pepino la sandía y el melón ningún país más bien dicho ningún arancel pagará en los países del ATP en sus ventas a México por la compra o comercialización de aceites y grasas vegetales y animales sal para uso y consumo humano directo pero también para la industria y usos pecuarios incluso yodada o florada tampoco habrá impuestos para las importaciones de bulbos de maguey y enequen en cuanto a la leche el gobierno federal fijó cupos de importación liberarancel como ya dijimos para varios países en la leche en polvo el cupo aceptado arranca con 25 mil toneladas hasta 42 mil en igual lapso en leche evaporada el ranco va de 500 a 750 toneladas entre el listado de las 400 páginas de los productos de todo tipo que el gobierno americano negoció muchos tienen aranceles vigentes cuyas tasas oscilan desde el 5 hasta 254% como es el caso de la carne de gallo gallina o pavo pero que quedarán desgrabados de inmediato si están marcados con las siglas E y F en cambio hay otros productos cuya desgrabación arancelera está programada para darse en tres etapas anuales y quedar libres el arancel cuando comience el tercer año de la ATP otros fueron marcados para desgrabarse paulatinamente de 5 8 10 12 13 15 y 16 años cabe señalar que pocos son los productos que aparecen en el programa de desgrabación arancelario del ATP en los que México mantiene una prohibición para importarlos entre ellos destacan los marihuana aun cuando esté mezclada con otras semillas así como ciertas sustancias químicas amigos amigas hasta aquí la información importante relevante en el ámbito del acontecer nacional vamos a un corte de nuestro patrocinador y regresamos con ustedes espérenos un momento por favor somos IMSA ingeniería en manufacturas y servicios somos una empresa líder en la frontera del norte de México somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria señor empresario si usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat en IMSA nos encantaría saber de usted solo póngase en contacto en estos establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera en Ciudad Juárez en la calle Pinonceli 9450 Colonia Puente Alto y en el paso Texas en la avenida Haze número 4020 no espere más estamos para servirle en IMSA ingeniería en manufacturas y servicios de nuevo con ustedes ya les brindamos la información del ámbito nacional ahora vamos a una nota importante relevante para nuestra entidad y concretamente para la ciudad capital del estado de Chihuahua con la inauguración de la nueva ciudad judicial un centro muy moderno donde se ubicarán todos los servicios de justicia los juzgados donde se impartirá precisamente la justicia para los chihuahuenses y es de comentar de que el primer mandatario de la nación Enrique Peña Nieto vino a inaugurar esta magna obra así como a clausurar la conferencia nacional de presidentes municipales en esta ciudad capital del estado vamos a la mayor información para que usted tenga un contexto claro y más amplio de dicho hecho como ya se indicó el presidente Peña Nieto inauguró la nueva ciudad judicial en la ciudad de Chihuahua capital del estado y en ese evento dicho mandatario se dirigió a los presidentes municipales de todo el país que estaban congregados en el marco de la conferencia de municipios 2015 habiendo señalado que las verdades las verdaderas transformaciones los cambios profundos que llevarán a que el municipio el estado y el país tengan mejores condiciones implica remar frente a las grandes resistencias que se ponen se oponen a las grandes transformaciones asimismo indicó que el compromiso del estado mexicano es cumplir con el plazo constitucional para que en el año 2016 los juicios orales penales sean una realidad en todo el país también en su intervención apuntó que el día de hoy el sistema opera de forma parcial en 25 entidades y de manera total en 6 el nuevo sistema de justicia penal es una realidad para 1512 municipios en los que habitan 76 millones de mexicanos por ello y en ocasión de que se encontraban reunidos en Chihuahua como motivo de la citada conferencia de municipios el presidente señaló y llamó a los presidentes municipales de todo el país a sumarse al nuevo paradigma de procuración y administración de justicia la cual indicó debe ser una justicia ágil eficiente y garante de la ley a la altura de las demandas de la sociedad y de los retos de México abundó también que le daba mucho gusto estar nuevamente en Chihuahua motivo por el cual quiero saludar al señor gobernador del estado y agradecerle su hospitalidad a las autoridades locales a los titulares de los poderes del estado de Chihuahua y también se dirigió a los jóvenes estudiantes expresándoles un saludo especial indicándoles que sin duda su presencia en ese acto les permite recoger mucho de lo que está en el debate nacional y en el debate local sobre distintos temas también indicó que por un lado nos estamos encontrando hoy aquí con varios presidentes y presidentas municipales que forman parte de esta federación de municipios de nuestro país y han tenido una reunión de tres días que hoy concluye y en la que ha tenido oportunidad de tener interlocución con distintas áreas tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales por otra parte señaló que aquí en Chihuahua se ilustra muy bien lo que queremos se tenga en todo el país en materia de justicia expedita y y de manera muy clara en Chihuahua cabe señalar según lo indicó el gobierno el presidente de la república es uno de los estados señalados particularmente y en la frontera de esa entidad Ciudad Juárez con altos índices de criminalidad pero que hoy es un ejemplo vivo y un testimonio claro y fehaciente de que cuando hay coordinación de esfuerzos los índices han disminuido sensiblemente y hoy hay un clima de paz de armonía y de mejores condiciones de seguridad para la población así lo sostuvo el mandatario también señaló que esto es un resultado de la buena coordinación y de encarar de forma conjunta este desafío pero esto nos lleva a tener muy claro una cosa esta es una tarea que compromete los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno porque lo que no se vale lo que no es admisible para el orden particularmente municipal es evadir la tarea pretestando no tener suficientes recursos no tener suficientes capacidades y a veces hasta nadar de muertito y dejar que esta tarea vengan a hacerlo otros así mismo se dirigió al gobernador del estado y autoridades de los poderes de esa entidad indicando que hoy nos invitan a estar aquí en Chihuahua en la inauguración de este imponente edificio que albergará albergará al tribunal superior de justicia del estado de Chihuahua así como espacios también que habilitarán para el poder judicial de la federación en esta transformación que estamos impulsando para lograr un sistema de justicia penal ahora oral y adversarial es decir verdaderamente estamos siendo parte de una transformación que viene a ser consolidando que viene consolidando y que tiene plazo y fecha de vencimiento para junio del 2016 el esfuerzo que implica realmente este cambio de modelo y de paradigma es de enormes alcances así lo señaló el mandatario y enfatizó que porque es lograr esto pues hay una justicia más rápida más pronta expedita transparente abierta oral a quienes tengan acceso toda la población o que pueda ser atendida mediante este nuevo sistema de impartición de justicia también abundó que eso implica también una nueva profesionalización de toda la cadena de procuración y de administración de justicia desde el ámbito de la procuración con ministerios públicos mejor preparados y mejor formados desde instituciones policíacas y ministeriales de jueces de magistrados para adoptar este nuevo modelo el gobierno de la república indicó ha dedicado para este propósito importantes inversiones en apoyo particularmente a las órdenes estatales para que hagan suyo y aceleren el proceso de implementación de este sistema de justicia penal celebró y felicitó al estado de chihuahua porque señaló que sin duda esta entidad ha sido uno de los estados que se ha puesto a la vanguardia puesto que fue de los primeros en impulsar este modelo de justicia oral y abierto por ello felicitó al estado de chihuahua y a sus autoridades por tan importante esfuerzo en ese sentido señalando y enfatizando que lo que está en la parte frente a ustedes y detrás de mí sin duda es un imponente edificio como aquí se ha dicho quizás en su construcción el más grande del país y de América Latina para albergar precisamente quienes habrán de dictar justicia por último indicó que no podemos evadir responsabilidad tenemos que trabajar y dar resultados que el gobierno de la república tiene a un aliado tienen a un aliado permanente y no lo somos solo en la retórica lo hemos venido acreditando en los hechos enfatizando que somos efectivamente un gobierno que ha impulsado cambios que ha impulsado transformaciones porque creemos en el futuro de México en el potencial que como nación tenemos así terminó su discurso el presidente de la república Enrique Peña Nieto hasta aquí toda la información en esta nueva emisión de noticias por su canal comunitario cambio 21.tv ha sido un placer estar con ustedes y los esperamos en otra nueva emisión hasta pronto un placer no 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 CC por Antarctica Films Argentina